de mañana este es el último viernes del año dos mil diecinueve ya cuando cuando sea el próximo viernes ya es dos mil veinte así que preparémonos para el fin de año que está cerquita aquí al doblar la esquina aprovecho para saludar a mi amigo y compañero fulvio ureña que está con nosotros buenos días fulvio muy buenos días maestro amado anda en chabanacado porque hay gente que le dice una chabacana tú sabes que hoy es viernes y uno anda así medio distendido y especialmente después de tener un lunes bronco es medio raro es medio pesado el lunes bronco fue ayer hay que tener disciplina para morirse bien gracias a dios hay gente que prepara su muerte de antemano yo tengo un amigo que tiene comprado ya los servicios de la funeraria la caja vista esa es la que quiero que escriba un libro tú sabes que dice la biblia que somos polvo y que no si volvemos a ser y al polvo te convertirás al polvo te convertirás pero eso no es tácitamente que eso va a suceder así es que nos vamos volviendo polvo si porque después que tú llegas a cierta edad por ejemplo la mitad del promedio de vida ya tú continúas pero te va haciendo polvo en cambio al ir caminando va dejando rastros de polvo y hay días que uno termina más hecho polvo que cualquier otro hay días que tú sales de tu casa y llega a las 10 de la noche tú no te has quitado ni siquiera la ropa con que tú saliste a las 6 o las 7 de la mañana tú te la has quitado es un día que tú termines hecho polvo y si alguien suele recoger ese polvo va a encontrar mucha historia bien gracias a Dios por estas primeras horas de hoy viernes gracias a Telenor que siempre nos une con cada uno de ustedes para estar ahí y poder afianzar estos lazos de amistades gracias y un abrazo grande a todos los amigos a todos los dominicanos que están fuera de su terruño querido que cuánto se añora cuando se está lejos de su tierra esto es de mañana y gracias hoy tenemos muchas cosas que vamos a compartir con ustedes bueno mis amigos hoy es viernes 27 27 el último viernes del 2019 un día como hoy en el año 1872 si nace en Santo Domingo Juan Esteba Ibarbello quien fue jefe de Estado Mayor del Presidente Pedro Santana en 1872 es firmado por el gobierno del Presidente Buenaventura Báez un convenio para el arrendamiento de la península y Bahía de Samaná a favor de una compañía norteamericana en el 76 un día como hoy 1876 un día como hoy se inicia el quinto mandato del Presidente Buenaventura Báez mientras que en 1918 el joven soldados Rafael Leonidas Trujillo y Molina solicita su ingreso a la Guardia Nacional Dominicana en 1924 durante el gobierno de Horacio Vázquez en la República Dominicana y los Estados Unidos firman un empréstito por la suma de 25 millones con el propósito de consolidar la deuda externa y continuar el programa de obras públicas mientras que en 1952 el bachiller Rafael Fernández Domínguez ingresa a la Universidad de Santo Domingo a cursar la carrera de Ingeniería cuyos estudios irrumpen al ingresar al Ejército Nacional como cadete en la Academia Militar Batalla de la Carrera en el 2005 la Junta Monetaria rompe el monopolio del envío de divisas en efectivo al exterior que estaba en manos del Banco Central desde el 1989 en el 2014 una patrulla de la Policía Nacional acribilla a los hermanos Oscar y César López Méndez luego de perseguirlos durante varias semanas por su alegada participación en la muerte de varios agentes de la institución y de otra cantidad de civiles todo eso ocurrió un día como hoy en esas fechas ya mencionadas es por eso que yo vi a Bello Bello ahí en un video de la red bailando ajá sí qué bueno ver ya a alguien en esa edad todavía con ánimo de baile y de fiesta sí hay gente que tiene el ánimo bueno y que no se arredra por nada me acuerdo que Balaguer decía Bello Bello sí sí vámonos Bello era un personaje de la de la historia bueno antes del clima aprovecho para saludar a Sócrates que se suma al panel buenos días Sócrates buenos días yo no sé por qué hay un cambio en el asunto de la temperatura porque aquí hace como más frío que afuera sí sí cuando tú estás dando el clima no te sale eso porque tú sales yo tenía casi aquí como que qué es lo que pasa con eso dime hay un frente frío son condiciones orográficas del territorio ya 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 exclícito del territorio tú sabes donde tú estás ahí se dan se dan que ustedes piensan de eso así rápidamente de que como la modernidad ha acabado con la intimidad de una persona por ejemplo el caso que tú comentas de Pérez Bello o sea yo no creo que Pérez Bello quiere que nadie lo esté viendo a los 90 años bailando no claro te tratan y te sacan en un momento de tu vida en que o sea un hombre que fuera todo poderoso verlo en una situación verdad de acogotamiento correcto y es que no lo fuera o sea como que hay un espacio no hay ningún espacio reservado ya la privacidad te retrata donde quiera y para las redes hay una película que es un reportaje en Netflix que se llama nada es privado exacto exacto si si no es cierto la viste si 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 porque que y ellos relatan eso mismo que tú estás diciendo o sea como yo sé que la foto que yo me hice contigo tú quieres que la suban a Facebook por ejemplo o a Instagram por ejemplo ya yo te estoy poniendo en una situación correcto pública que quizás tú no quieres poniéndote sin tu consentimiento y no hay nada que hacer yo le hice una foto a ciertos personajes que no me atreví a subir oye pero además en una fiesta de Telenor eso soy yo que soy un hombre prudente no 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 si hubiera sido que se sienta ahí ay 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 es que no fui yo fue el Facebook no 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 y eso ya tú sabes decía mi abuela ya tú quieres perro con cencerro no sé qué significa ¿qué será el cencerro? no no sé el cencerro es algo que le ponen para que suene para cuando se pierda como una campanita ya bueno pero no sé qué significa sería que va a ser escándalo y se va a conocer en todo el público ah bueno sí puede ser pero eso como que precedía precedía una pera siempre Sócrates casi siempre sí era como una especie de anuncio una notificación de algo así intimándote yo siempre Sócrates he odiado esa parte de la falta de privacidad sí la he repudiado sí pero con con regañadiente y he tenido consecuencias con eso en mi vida privada fuerte fuerte terrible óyeme porque ese siempre ha sido mi postura la tu intimidad y por ejemplo en el caso de las relaciones con la esposa con la mujer siempre creen que por otra cosa tenemos una llamada y lo ponen grande primera vez primera llamada verdad que sí primera llamada a los buenos a los buenos a los buenos días mi querido panelista son muy buenos ustedes gracias y le agradezco la conexión que ustedes permitieron con el señor director muy amable ayer pude hablar con él con su asistente son personas muy especiales y muchísimas gracias 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 estamos para servirle a usted y a otros que lo necesiten gracias a usted que nos dio la oportunidad de ser útil vuelve al clima bueno el clima espérate que te quería decir que te quería decir que una de las cosas que se ha llevado eso es la manifestación de cariño de aprecio o de amor porque ya tú como que no te sales darle un beso a tu pareja en la calle o sea son penas de que o sea no entiendo el lugar público porque todo el mundo anda con una cámara habemos personas que nos gusta estar como en bajo perfil por eso por eso a mí por ejemplo no me gusta exhibirme no me gusta no por nada es que no me gusta lo veo como una intromisión pero claro en un área tuya que se debiera ser privada porque nosotros no somos ronados ninguno si ven acá o sea no entiendo que lo vivan ellos claro huellas bien de acuerdo a la Oficina Nacional de Metrología hoy estaremos con un clima estable condiciones de cielos despejados y y en condiciones eh eh hábiles para hacer actividades al aire libre una parrillada un romito un romito un asado jajajaja va a estar bien agradable para compartir entre familia entre amigos eh la temperatura va a estar fresca tornándose un poco calurosa a mediados del día pero luego vuelve a ponerse fresca estas condiciones del tiempo son propicias siempre suceden en estos últimos días del año que la temperatura se pone más agradable el sol empieza a vislumbrarse allá en el horizonte de nosotros Sócrates a las 7 y 14 es un y casi 12 horas ¿verdad? y vuelve y se oculta del ojo humano a las 6 y 12 estas condiciones del tiempo van a estar así hoy y mañana estables en condiciones adecuadas para actividades al aire libre bueno gracias a Fulvio por el del informe del tiempo la información del tiempo miren yo quiero lamentar quiero dar mis condolencias a familiares y amigos por dos fallecimientos que me que son cercanos a mí mandé a la table por favor la foto del doctor Rafael Peña Rafael Peña Peña o Peña Pérez Peña 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 Rafael Peña si me ponen la foto por favor es la de arriba no el video exacto esa miren Rafael Peña fue un abogado que vino a San Francisco de Macorís desde la ciudad de Santo Domingo antes de esa época no tengo información pero si sé que aquí se unió 20 años ya tenía sí sí debía tener más debía tener más porque solamente 15 años ok pero tenía debía de tener más porque solo 15 años tuve yo en el ministerio público Rafael Peña se asoció con Ana Silvia Monegro la morena era la difunta esposa de Jochi Jochi Crío Jochi exacto Jochi Tavera y hicieron una mutual que era una especie de caballería sí sí una mutual dura porque Peña así como tú lo ves un hombre muy decente un muchacho pero era un abogado peleador litigante bocón que subía altísimo la voz igual que Ana Silvia entonces yo me enfrenté con ello en par de ocasiones y realmente me di cuenta del tú sabes de la fuerza que tenía esa pareja de abogados fueron socios todo el tiempo hasta que ella murió él mantuvo la sociedad con ella lamentablemente falleció aparentemente ayer en la tarde nos enteramos de la muerte de Peña aparentemente producto de un infarto cardíaco así es que a sus familiares a sus amigos a sus hijos que me imagino aquí habrá hecho familia y tendría a sus hijos acá porque él sentó preces en la ciudad de San Francisco para todos ellos verdad vaya nuestra condolencia y nada nos unimos al dolor que embarga amigos familiares del doctor Rafael Peña Peña el otro fallecimiento lo recibí también ayer en horas de la tarde ya muy tarde es por favor el video que subí ahí pónganlo sin audio se trata del fallecimiento del doctor Víctor Robustiano Peña en ese video él estaba presentándose para la Suprema Corte de Justicia como como miembro para la Suprema Corte de Justicia o para el Tribunal Superior Electoral y por eso el presidente de la República está presentándolo a el como se llama el Consejo de la Magistratura ahí está vamos a esperar la imagen del ese es el doctor Robustiano Peña graduado de abogado en 1978 al momento de fallecer el doctor Robustiano Peña era era miembro del Ministerio Público era Procurador General Adjunto de la República y encargado de litigación sobre todo el área de litigación de cuestiones de disciplinarias y llevaba otros temas otros casos él era especialista en el área de derecho inmobiliario él trabajó mucho la responsabilidad civil porque trabajó mucho con la ley 241 que era la vieja ley de tránsito y eso desarrolla una destreza en la responsabilidad civil bastante interesante los abogados los abogados se dedican a ella para mí a mí nunca me ha gustado la 241 como le decimos todavía popularmente porque la 241 usted tiene que soñar con los honorarios y cuando usted menos lo espera le llegan pero ya devaluado ya tan rápido ya tan rápido bueno sí porque el área penal ya se ha agilizado bastante pero bueno lamentamos muchísimo el fallecimiento de estos dos personajes también falleció Leo el Terrible Leo el Terrible era conocido era muy popular en el área de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y todos los universitarios fue director de Bedeles del CURNE y con Leo tenía uno que disfrutar el momento obligatoriamente un hombre de un humor un humor negro a veces pero una una gran persona así que a Leo el Terrible luego le voy a poner una foto de Leo el Terrible para el que no se acuerda de Leo pero nada para sus familiares nuestras más sentidas condolencias porque indudablemente que que miren yo no no quiero a ver si encuentro aquí algo que que vi no no quiero como les decía tratar de de hacer un un tema importante sino hay una hay una fábula que de Esopo que cuenta que Esopo era un un esclavo vicio vicio algo así no recuerdo la raza pero era por ahí el nombre y era el padre o ha sido el padre de la fábula o sea en los clásicos la literatura clásica trae a Esopo como padre de la fábula siendo esclavo su su amo le dice mira tengo una tengo una visita importantísima y quiero ofrecerle la mejor comida que se pueda preparar para que se sientan a gusto y Esopo fue al mercado y compró lengua la aderezó de diferentes maneras y eso resultó ser el plato más equisito cuando la gente se va y Esopo le dice el amo le pregunta a Esopo y le dice mira y que fue lo que preparaste porque yo me encontré eso tan rico que yo yo no pude determinar que cosa y dice mira eso era lengua aderezada de diferente manera dice lengua dice sí lo que pasa es que la lengua es el órgano más importante que hay en el cuerpo sobre todo en el cuerpo humano con la lengua usted puede dar amor usted puede dar fraternidad usted puede dar comprensión usted puede cambiar un pueblo usted puede cambiar una persona usted puede hacer una revolución dentro de un ambiente de paz de oye la lengua es lo mejor que hay en el mundo de acuerdo al cabo de un tiempo al amo le llegaba una visita que él iba a recibir y a y a atender por protocolo pero que no le agradaba y le dijo lo mismo mira ve al mercado y cómprate algo pero algo que sea desagradable para esta gente que no que no que se sientan a disgusto cuando la coman y efectivamente Sopo fue y compró lengua claro y la aderezó de otra manera o sea cogió la lengua le puso unos aderezos malos unos sabores bueno tanto es así que los invitados los que estaban atendiéndose por protocolo dijeron que es la porquería que tú nos has dado tú no querías envenenar era con esta bueno la cuestión es que el amo vuelve y le pregunta a Sopo y le dice que fue lo que dio la mataste que fue lo que le compraste exacto exacto y le dice lengua dice como dice si porque la lengua también es una un órgano que puede dañar que puede matar que puede que puede asesinar que puede hacer todas las cosas malas que se pueda imaginar un ser humano la idea de traer esto es hoy viernes precisamente estamos hoy es viernes hoy es viernes una de esas lenguas por ejemplo es la de Pedro Fernández otra es la de la de Marco Santo y la última entonces fue el que se sienta ahí yo sé que eso fue por eso es por el que se sienta ahí la última lengua no permito que uses tu lengua para decir eso cuál es la cuál es la moralidad de esta historia ya ustedes la saben y la gente de su casa me imagino que también la lengua puede ser usada como un arma letal y puede ser usada como una varita mágica para cambiar personalidades para cambiar cosas para cambiar países hay un famoso hay un famoso orador político latinoamericano para mí uno de los más brillantes después de Vargas Vila se llama José María Velasco Ibarra y después fue cinco veces presidente de Guatemala o Guatemala creo que era guatemalteco fue cinco veces presidente de su país y cinco veces fue derrocado por el ejército de su nación y solamente decía dadme un balcón y les prometo que volveré o sea si me dejan hablar soy presidente otra vez y los militares le decían y volveremos a tumbarse y así finalmente como médico que era Velasco Ibarra desistió de la presidencia se fue como misionero a la amazona y ahí murió de una de una de esas enfermedades tropicales de la amazona o sea que Velasco Ibarra lo que le quiero decir es la lengua decían los viejos es el castigo del cuerpo y eso y tenía mucha razón ¿por qué? porque nosotros somos esclavos de lo que decimos y somos amos de lo que callamos por eso cuando usted vaya a hablar de algo mida bien mida bien lo que va a decir porque la esclavitud de la lengua es una de las peores esclavitudes que hay y sobre todo que lo que se tila poco en este tiempo que uno debe desconectar la lengua con el cerebro antes de usarla claro eso viene en letras chiquitas y la gente no se las cuenta entonces pero básicamente con eso es que funciona si la conecta está bien es interesante saberlo porque miren no hay cosa que duela más que una palabra dicha de mala forma de mala manera o que hiera el sentimiento de una persona todos creo que hemos sido testigos todos creo que hemos sido testigos de que una palabra dicha de una forma en medio de un contexto hiere más que cualquier espada sarracena que te corta por cualquier lado y estamos hablando de la lengua hay que cada vez que vayamos a hablar como dice Socrates hay que pensar en esa fábula esopiana si bien bueno mis amigos aprendan a usar su lengua vamos a ver el mensaje la gente sabe no pero la gente sabe ajá si lo que pasa es que hay diferentes manifestaciones donde usarla pero la gente sabe generalmente aquí si se usó la lengua bien en este mensaje adelante estamos de vuelta mis amigos esto es de mañana bueno acabo de cometer un desaguisado en este programa pero grande grande que merece casi no de cocinar lengua sino de cocinar chocolate se me olvidó que tenía una responsabilidad pero bueno miren siempre a mi izquierda yo tengo una hermosa ruta hoy tengo un jodido hombre pero jodido no espérese buenos días buenos días amados buenos días la deportiva Julio buenos días Sócrates nosotros no acostumbramos a hacer esto pero cualquier persona de eso que nos escriben que se siente encercado a nosotros en el aprecio puede venir con una juntación de chocolate y traernos aquí para brindarnos nosotros no hay ningún problema con eso tienes razón si quiere salir al aire y si quiere no sale sobre todo para que palie un poco he permitido si hombre hoy es viernes y nosotros nos traen todos los días café entonces hoy queremos chocolate no no pero claro estoy de acuerdo contigo interesante interesante y si en el camino aparece una panadería trae un pancito un pancito de leña también para acompañar muy bien señores es interesante el mundo deportivo aquí pues vamos a iniciar con notas de la N Edwin Encarnación el nativo de las romanas acaba de pactar con el equipo de los medias blancas de Chicago todo esto por la suma de 11 millones de dólares por un año sin embargo hay uno hay un millón también en compensación que son 12 en total por todo un año para el acuerdo de Edwin Encarnación eso es una exageración un millón de dólares 55 millones de dólares mensuales digo 55 millones de pesos mensuales lo que pasa es que el mercado lo permite bajo mucho el mercado lo permite estaban estos contratos multianuales de 6 7 años habían mermado últimamente en las grandes ligas pero entonces aunque no fueran de 10 años se pagan muy caros los contratos cortos déjame darte un tip de derecho eso constituye para la constitución dominicana una excepción a las reglas de la igualdad dice lo único que puede provocar desigualdad es los talentos de cada quien porque yo podría decir no pero a Edwin Encarnación le pagaron que ellos cuantos millones y a mi porque no pero yo no puedo porque yo no tengo el talento eso es lo que pasa se justifica en la producción en los números que pueda surtir pero hay una exageración como quieras hay una exageración muy fuerte a nivel de grandes ligas yo creo que el dólar perdió el valor hace mucho ya a nivel de grandes ligas porque esa alta cotización hace que otros peloteros que quizás no tengan el talento de Edwin también aumenten por ejemplo que quiero decir si un pelotero quizás no es de millones pero gana cientos de miles y ganaba 400 mil al año ahora va a pedir 600 700 o sea que también eso eso se surta efecto en el de menor categoría también un tipo con las habilidades mía que me junté en primera con el bateador Encarnación va a tener 37 años cuando arranque la temporada 2020 o sea que eso ya ha disminuido el valor y en 418 turnos al bate tuvo promedio eran más grandes más descolgados se parecían más a los pantalones de los jugadores de baloncesto sí exacto entonces ahora ahora tú ves que son como unos trajes bañitos exacto entonces eso llama la atención hay como algo de eso verdad sí claro claro es una nueva modalidad y todas las selecciones del mundo lo han implementado y de hecho es un plus es un atractivo para todo aquel que le guste ese deporte y el otro que también va a motivarse quizás tiene que ver con el desarrollo del voleibol de playa quizás digo yo parece que algo vino por ahí la FIP tiene que estar en esto la Federación Internacional de Voleibol obviamente pudo aprobar este cambio de atuendo que con el pasar del tiempo tal como tú apuntas ha sido ya una nueva modalidad en cuanto a la vestimenta pero vamos a decirle suerte a nuestra muchacha que ya en el día primero de enero parte a Estadio Quisqueya de Santo Domingo las águilas visitan a los leones del escogido 7.15 de la noche y a las 7.30 el equipo de los Tigres del ISEI enfrenta a los Toros del Este en el Estadio Francisco Michelli de la Romana arranca en el día de hoy el Ron Robin el todos contra todos en la pelota invernal de la República Dominicana bueno gracias a Tony Arcía por las informaciones deportivas y aprovecho Tony para recordarte mi querido amigo y a ustedes también renovar el Marbez de 2020 estamos a tiempo si todavía estamos a tiempo nosotros tenemos Whatsapp vamos a ver si hay Whatsapp un momentito vamos a ver que nos pongan ahí en pantalla el Whatsapp vamos a ver que nos dice la gente que está en sus casas acérquenos el monitor para poder leerlo es fulvio porque no estamos tan bien claro esa prueba de licencia no es el monitor tan lejos bueno vamos a ver dice con relación a la pregunta Luis Gabriel la yagüiza claro que si la navidad se trata de consumo por la facilidad de oferta con la comida la ropa la regalía y el dinero que mandan los dominicanos en el exterior todo eso influye en esta época eso es verdad así es Jesús Vargas San Francisco de Macorís Jesús Vargas Jesús Vargas arriba nos dice que si que si con relación a la pregunta a la pregunta a la pregunta del día así mismo es Dani Díaz de Pimentel Denis Díaz de Pimentel que siempre está con nosotros dice claro que si y mucho bueno gracias a los amigos televidentes por el feedback en la pregunta del día y por mantenerse ahí con nosotros y le pido que no se vayan porque ahora va una pausa pero hay más contenido cuando regresemos esto es de mañana mis amigos buenos días mis amigos estamos de vuelta les recuerdo la pregunta del día considera usted que líderes políticos deben hacer una pausa y que es esto esa no es considera usted el consumismo ha ganado protagonismo a la esencia de la época navideña esa es la pregunta hay más consumismo que pero y cuál es la esencia de la época navideña bueno la gente la gente bueno la gente entiende que la navidad es una época de paz de amor de tranquilidad el consumismo es como una actividad un poco desenfrenada eso es lo que más o menos yo no recuerdo una navidad que no se hallaba de consumir de tener una ropa y beber ron y comer lechón y comer coquito y mucho no entiendo cuál es el concepto el concepto de cuándo la esencia de cuándo eso es siempre exacto porque la navidad es recuerda que eso está relacionado incluso con con carnavales y con fiestas paganas y con todo eso borrachera la vía romana todo eso claro eso es herencia de eso antes antes éramos cinco millones seis millones ahora somos diez malos cinco que hay rodando son quince y hay más de suerte de productos para robar los dos se escucha la música Sócrates la música de las noticias que nos trae Vladimir este viernes último viernes del año Vladimir con las noticias buenos días de mañana hola hola qué tal hola qué tal mi hermano cómo tú estás cómo va todo muy bien te veo distendido relajado te fue bien con el senador ayer oh a todos a todos amados sabe que algunos testimonios elogios verdad sí lo vi lo vi sí para el senador y en realidad lo que sí nosotros podemos decir del señor Amélcar Romero en sus funciones verdad como legislador como senador de la provincia de Duarte que ya se va bueno hasta el momento sigue siendo es que ha sido un gran caballero este señor ah eso sí sin duda sí lo que yo puedo decir de Amélcar Romero es que ha sido un gran caballero eso es verdad un hombre que escucha todas las voces sí pero recuerda que no se le paga para eso que no sirve que no se le paga para eso sí pero no 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 pero no mira no te pongas bravo y no me digas ni opinión no 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 pero ustedes se ponen muy sensible no estoy cuando ustedes salen de esa fiesta se ponen muy sensible no pero de por Dios lo que estoy diciendo es su cualidad de como ser humano está bien pero no fue por eso que se eligió porque no es para una Amazonía que él va deja de representar a la provincia de Duarte a la senadora dímelo tú viste el forro de mi celular déjame verlo quiero verlo ah ¿eh? ¿qué pasó Julio? ¿qué pasó? no no hoy es viernes por si acaso sí no pero eso no es nada también caramba debemos miren nosotros mismos de comenzar ya incluso a nuestros pequeñitos a nuestras gente somos nosotros que le inculcamos todo esto y debemos de dejar estos disparates porque ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? o sea que tú estás de acuerdo con la película de Netflix donde presentan a Cristo como un gay mira ayer la vi ayer la vi ¿tú estás de acuerdo con eso? sí pero por lo que se ha criticado no es tanto el fuerte hay otra cosa y escúsenme verdad que hay muchas cosas por ejemplo blasfemia ya hablando de Dios entre otras cosas pero la parte del Jesucristo gay es muy mínima muy mínima es muy mínima sí 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 yo lo que lo pinte como que pasó 40 días en el desierto con el amigo y que haya llegado a la fiesta Dios mío Dios mío él lo dijo cuál fue la que tuviste el acompañante sí esa fue la que yo vi el acompañante dijo él me enseñó su grandeza su grandeza señores ahí está qué triste qué pena miren señores comerciantes con opiniones divididas sobre ventas en esta temporada navideña los comerciantes de las principales arterias de la capital no logran consenso sobre el volumen de ventas durante la celebración de navidad mientras para algunos vendedores se apreció una baja en el comercio otros reconocen que en los últimos días hubo un mayor número de clientes en las tiendas adelante si hubo un buen buena venta este año una buena asistencia de público yo diría un poquito más que el año pasado nosotros arrancamos realmente con el Black Friday seguimos corridos hasta la fiesta navideña y todo eso pero en lugar de organizar el tránsito en la zona lo que hacen es mirar para otro lado cortan el acceso del elevado de la 27 que viene directo a la avenida Duarte y otras otras zonas la gente que viene del este también tienen el acceso difícil para llegar hasta la avenida Duarte entonces las ventas evidentemente han caído y todos los comerciantes de la zona están al grito entendíamos que debió de haber tenido aquí en Villa Consuelo un flujo y una una visita tal vez por la misma situación económica como esta señores Leonel Fernández al responder a algunos cuestionamientos de la prensa en medio de su cumpleaños dice que la realidad es que el PLD quedará en tercer lugar y será derrotado por la fuerza del pueblo escuchemos entonces a Leonel Fernández quien manifestó lo expresado adelante nunca en la historia dominicana en dos meses se había organizado un partido que ya tenga el nivel de penetración y apoyo que tiene la fuerza del pueblo en la sociedad dominicana yo mismo me asombro de la cantidad de cosas que hemos logrado en tan poco por tanto la fuerza del pueblo ha venido a llenar un vacío algo que estaba faltando en el escenario político dominicano para que personas así que no están afiliadas a ningún partido pero con el deseo de participar activamente encuentren este espacio de participación y a pesar de que hace tan solo dos semanas que fuimos autorizados a crear nuestra propia identidad y que aparezcamos en las encuestas allá arriba significa mucho significa enormemente ¿verdad? pero entonces hacen unas encuestas amañadas la firma encuestadora de ellos la de ellos la de Palacio para presentar una percepción que no se corresponde con la realidad la realidad es que van a quedar en tercer lugar y serán derrotados por la fuerza del pueblo quedarán en tercer lugar el partido de gobierno según Leonel y serán derrotados por la fuerza del pueblo en el ámbito local regional Viren sigue en estado delicado el hombre que cayó de un cuarto nivel de una construcción aquí en San Francisco de Macorís continúa en estado delicado el joven Eliberto Infante de 20 años quien cayó al vacío luego que se desplomó de un cuarto piso de una construcción en una mueblería donde labora ubicada en la avenida Frank Grullón Salida Nago en esta ciudad Eliberto Infante Acosta residente en el sector Ventura Grullón presenta fuertes golpes en distintas partes de su cuerpo luego de caer de la plataforma en que se encontraba en el cuarto piso del establecimiento comercial Acosta se encuentra recibiendo atenciones médicas en un centro de salud privado en esta ciudad de San Francisco de Macorís Miren incremento de la delincuencia y disparos al aire preocupa a los residentes en el sector Santa Ana en esta ciudad de San Francisco los moradores en el sector Santa Ana en esta ciudad denunciaron la situación preocupante que viven los constantes disparos al aire el incremento de la delincuencia adelante Honestamente hay cierta preocupación en el peligro inminente que nos vemos todas las noches aquí con los famosos galletilleros alegres personas que no saben el daño que pueden causar como sucede ya a diario muy frecuentemente 5 o 10 tiros disparos al aire ya se están formateando los grupitos de delincuentes en el sector para hacer su fechoría tengo conocimiento que la noche pasada el 24 exactamente a las 3 y 37 de la madrugada asaltaron a una persona ahí con un motor se detonaron en esa esquina la ingeniera completa a veras 5 tiros luego a las 4 y 20 17 por ahí de la madrugada esa misma noche detonan 6 tiros aquí casi frente a la casa ahí o sea todas las semanas todos los fines de semana aquí están jugando ya tenemos entendido que andan con con alto calibre estos bandoleros yo no sé como que tienen esa facilidad de conseguir armas y andar armado señores miren el comunicador Elías Polanco la provincia de hermanas Mirabal denuncia que se siente amenazado por el esposo de la aspirante regidora en Tenares así que vamos a escuchar lo que dice el amigo colega comunicador en Tenares Elías Polanco adelante nosotros hace unos días dimos una información de como se está manejando lo que son las cajas navideñas que llegaron a la provincia de hermanas Mirabal a través del plan social de la presidencia que dirige nuestra dilema amiga Marlene Cruz que es la directora provincial de esa institución aquí en la provincia de hermanas Mirabal aparentemente se le quiere hacer y poner un tapón a lo que es la libre presión y difusión del pensamiento de la República Dominicana ya que el esposo de la incumbente de lo que es el plan social de la provincia de hermanas Mirabal ha tratado de intimidarnos ha tratado de decir todo tipo de espíritus en contra nuestra ha tratado incluso hasta de violentar nuestra integridad física de muchas maneras el martes a las 5 de la tarde aproximadamente voy a lo que es una farmacia acá del municipio de TENAR bueno señores ahí está mucho cuidado con el hermano por allá Elías y con atentar contra la libertad de expresión cuidado con Elías en TENAR porque también tiene amigos aquí en San Francisco de Macorís el agua número uno en consumo de todos los nordestanos es agua randilat 100% purificada con sistema osmosis tan dominicana como tú llámenos al teléfono que aparece en su pantalla para servicio a domicilio porque la preferida en el consumo de todos los nordestanos es agua randilat y terminamos las noticias con el marco musical como decían los locutores de los compadres miren nosotros vamos a una pausa pero cuando regresemos no se vayan quédense con nosotros porque tenemos una interesantísima entrevista con el presidente del partido humanista dominicana don Eléxido Paula así es que con Eléxido vamos a conversar acerca de temas diversos porque es un hombre de una diversidad temática enorme así es que no se pierdan esta interesante entrevista con mi hermano Eléxido Paula volvemos en breve no se vayan esto es De Mañana De Mañana De Mañana estamos de vuelta mis amigos en De Mañana este es su programa diario matutino desde las 7 de la mañana hasta las 10 llevándole análisis noticias comentarios entrevistas como la que tenemos hoy como le decía al irnos a la pausa este día está con nosotros Eléxido Paula Diranzo un amigo un hermano de muchos años pero además un dirigente político presidente del partido humanista dominicano quien ha estado en las últimas elecciones apoyando las propuestas del partido revolucionario dominicano primero y luego del partido revolucionario moderno así es que con Eléxido vamos a conversar acerca de cómo anda el panorama político sobre todo el tema local que es de nuestro interés mayor que el tema nacional buenos días Eléxido buenos días amados José y Rosa buenos días Sócrates buenos días Ureña buenos días amables oyentes televidentes bueno la verdad que ustedes han hecho un set aquí un escenario monumental pienso que que es inédito este tipo de escenario y de y de programa el panel también el panel muy amplio y muy variado que faltan tres todavía de los miembros del panel aquí hay gente con muchas neuronas bien ajustadas y muchas sustancias además tenemos equipo de investigación producto de cual nos enteramos de que usted ayer cumplió año y por eso podemos felicitarlo hoy felicidades gracias 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 sí cumplimos año ayer la moderna la moderna la moderna ayer esa es la nueva escuela cumpleaños que bien felicidades felicidades muchas gracias gracias Muy bien, gracias a ustedes. O él y se suma esa felicitación, que fue mi fuente primaria. Me imaginé de una vez, me imaginé de una vez. Qué bueno, a su disposición. El escenario político de República Dominicana ha estado muy compulsionado y estas alianzas también han traído esperanza y desesperanza en otro. Aquí en San Francisco de Macorís, ¿cómo usted visualiza el panorama político con estas nuevas alianzas que se han hecho y también las planchas que se han presentado? Los principales tres partidos, ya podemos decir, ¿verdad? La Fuerza del Pueblo presenta a sus candidatos, el PLD su candidato, el PLD que pertenece a una familia y el PRM también presenta a sus candidatos. ¿Cómo usted visualiza? Yo creo que lo que ocurre aquí en San Francisco de Macorís no es exclusivo de San Francisco. Es que la composición política, el rediseño político, producto de la división del PLD, ha traído consigo muchas variables. Y es una mezcla de gente joven que quiere campear, que quiere caminar en la vida política. Y es también el ingrediente de gente que tiene muchos años en política y que no ha renunciado al activismo político. Pero también es una mezcla de lo que aquí ha sido una costumbre, una forma de hacer política, y es el transfugismo. Ahora, incluso, hay varios artículos de las leyes electorales que están siendo tocadas por los tribunales del país. Por un lado, el Tribunal Superior Electoral, por otro lado, el Tribunal Constitucional, sobre el transfugismo. Y si un candidato es candidato en una primaria y pasa a ser candidato más adelante de otro partido, eso se está invocando como algo irregular, como algo ilegal. Entonces, hay realmente, el panorama político presenta un escenario, por un lado, desesperanzador, con algunas incertidumbres y con algunas esperanzas. Cuando yo noto que candidatos que pudieran darle paso a una nueva generación todavía están transitando la vida de los partidos políticos, eso no hay mucha esperanza, porque por más que tú quieras remover tu esquema, por más que tú quieras modificar tu carisma, tu personalidad, la forma de hacer política, es difícil cuando una gente viene de 40, 50 años haciendo vida política y no se adapta al momentum, al conocimiento de hoy, a la comunicación, a la tecnología, a la novedad. ¿Tú quieres decirle que corremos riesgo en caso de que Siquio gane las elecciones? Porque Siquio es uno de los más viejos que hay en las candidaturas en este momento. ¿Qué tú crees? Bueno. ¿Pero producto de esa propuesta que tú estás haciendo? Sí, sí, sí. No, no, porque yo no personalizo en Siquio. Si Siquio está en el montón, si Siquio está en el paquete, si Siquio está en el radio de lo que yo estoy diciendo, pues pudiera ser eso. Está en la posibilidad. Sin embargo, la realidad es que hoy día, ese es por lo cual entonces uno tiene que hacer una especie de ejercicio de impotencia y de resignación. Decir, bueno, pero si son candidatos, yo no puedo sacarlo de ser candidato. Claro, no puede cambiar esa realidad. No puedo cambiar esa realidad. Por lo tanto, si él es candidato del PRM, cosa que en un momento vi que era improbable, porque el ajedrez político en San Francisco de Macorís se estuvo viendo hasta las últimas horas de cerrar los plazos fatales de la Junta Central Electoral. De hecho, se decía que sí, se decía que no, que venía fulano, que venía... Incluso yo he visto tantas sorpresas que yo entendía, por un lado, que al final de la contienda, cuando vi que se cerraba el cerco y veía la sombra y veía las luces y veía los movimientos arriba y cuando bajaba abajo las luces eran escasas, había mucha oscuridad. Uno entendía en un momento que Alex Díaz pudiera ser y que iba a colarse finalmente, aunque había alguno desafecto en el orden institucional y partidario, porque yo creo que los choques de Alex han sido fundamentalmente en el partido, más que afuera. Afuera, creo que le ha ido mucho mejor que en la parte interna, ¿no? Pero independientemente de los choques y eso que tú dices, es quizás el único funcionario de los muchos que hay que puede exhibir cosas en este mundo. Eso iba a decir, que Alex Díaz, tal vez renunciando al esquema tradicional de hacer una función pública, se granjeó a los pica-pollo, a los pica-pica, a los oportunistas, a los políticos que andan detrás de los otros. Entonces, hizo una buena gestión, ha hecho una buena gestión. Por lo tanto, al final de cuentas, algo que me sorprendió, lo digo con honestidad, es el apoyo que gradualmente le ha ido dando a Alex Díaz, a la candidatura de Cicciones. Por cierto, se hizo una actividad de apoyo directamente. Se vio una madura política. Correcto, en el tablero político local, hay una... Ese acontecimiento también tiene una cierta base y es el hecho de la relación personal. Sí, correcto. La relación personal de muchos años. Correcto. Por el lado del PLD, en cuanto a la municipalidad, a la alcaldía, pienso que llevan una buena propuesta. Miledis ha dado muestra de ser una mujer fajadora, luchadora, una campesina como yo. ha estado en los movimientos de las mujeres por mucho tiempo cuando otras dirigentas probablemente no soñaban con estar acompañando mujeres en la parte comunitaria de socialización de sus problemas. Ella lo hacía. Yo pienso que es interesante. Del otro lado, entonces, está el candidato a... ¿Eh? Trinidad de la... Emanuel Trinidad, un eterno aspirante y se le dio ahora y se le dio una circunstancia que yo la veo un poco constreñida, un poco limitada, un poco quedada, un poco este... frágil y ante un Emanuel Trinidad que es un hombre bueno, un deportista, Catacabal, pero que creo que su... su vida política la ha circunscrito y la ha limitado a espacios muy angostos, muy estrechos. Creo que a él le ha hecho falta expandir su liderazgo porque él tiene... él tiene buena vibra, él es buen... buen... buen dirigente, ¿verdad? pero veo que el rastreo que él ha tenido en la vida política no ha... no ha tenido la pegada necesaria como para para saltar al estrellato de... de pasar a ser candidato a ser... funcionario a ser alcalde, por ejemplo. El otro candidato es el profesor Tabárez, el chino. Ah, el chino. El chino es Ramia. ¿El señor? Y Ramia. Ah, y Ramia, este... Faris. Faris, sí. El profesor chino es el candidato del partido Alianza País y Ramia está con... ¿con qué partido? Farisito. Con moda, ¿no? Con moda es... Bueno. Con moda. Con moda, moda. MDO es... Sí, sí, claro, lo conozco, lo conozco. Sí. No, cuando hablamos del chino, hablamos de una persona muy de este pueblo, un comunicador social de mucho tiempo, profesor, consagrado profesor, este... lleva la... el hándicap, el talón de Aquiles de un partido que pienso con el mayor respeto que se merece mi profesor Guillermo Moreno, pienso que en vez de crecer se ha disminuido en otros tiempos, en otros procesos electorales, a esta altura del juego, las encuestas normalmente le daban de un 5 a un 7, etcétera, aunque no sacasen el 7 ni el 5, pero le daban un promedio más o menos que contentaba a los correligionarios de su partido y que lo ponían en actitud de hacer un trabajo con entusiasmo, pero al lado de... por eso el Alianza País me sorprendió a mí cuando tuvo que cruzar alianzas con otros partidos incluyendo con el PRM tuvo que hacer porque vieron cuando se vieron como el avestruz vieron su propia realidad ¿verdad que sí? Entonces tuvieron que hacer ese ejercicio. Presidente, usted tocó un tema importante y es el caso del transfugismo y la nueva ley. ¿Se puede armar una revuelta política o más bien un movimiento político efervescente en la sociedad dominicana si el tribunal constitucional dicta contrario a lo que se está haciendo hasta ahora porque habría mucha candidatura en juego entonces. Yo pudiera equivocarme en este frío análisis que voy a hacer si el tribunal constitucional es fiel al artículo 134 y 49 de la ley de partidos políticos pudiera producirse una decisión contraria a Daniel Fernández pero ocurre y viene a ser que el establishment el estatus quo político dominicano el el modus operandi de la vida política dominicana los sectores de poder la gravitación de Leonel Fernández en este país quiero decir una malcriadeza oigan quiero decir una malcriadeza ahora porque no no me luce porque soy profesor de derecho constitucional y de ciencia política pero uno nota que hay figuras que están por encima de la ley y la constitución y hay instituciones y ahí está la debilidad de las instituciones del país que se postran que se que se arrodillan ante determinadas figuras no importa que le pasen por encima y estando consciente de que van a lacerar y van a romper y van a herir y van a a lesionar y van a afectar un articulado de una de una ley o de la propia constitución está usted diciendo que se puede alterar eso desde la propia constitución si le dan un sí a Leónio claro que sí sería un precedente funesto estamos ante una ante una disyuntiva de todas maneras es una disyuntiva es de todas maneras recuerda que el derecho es de interpretación hay dos interpretaciones y una de ellas plantea que la constitución que la ley cuando se refiere al tema del mismo proceso se refiere no se refiere a la primaria sino al torneo electoral que es el que se da con todos los partidos esa es la otra interpretación pero yo estoy diciendo en caso de que se produzca del lado déjame mira hay un amigo televidente que se llama Manolo Geraldino que nos envía un mensaje te lo voy a leer porque realmente dice buenos días pero yo no he conocido una persona que diga que pertenece al partido humanista que dirige ese señor vamos a que tú crees él le está diciendo como que el partido humanista prácticamente es inexistente tal vez la inexistencia está de parte de él de conocer la vida política del país y de San Francisco de Macorís tal vez está en un túnel que todavía no ha salido del túnel y no ha visto San Francisco de Macorís cuenta con un comité municipal muy importante San Francisco de Macorís es de los pueblos fundadores del partido humanista en San Francisco de Macorís está el secretario general Emilio Goris y está un servidor no pero que además hay un diputado pero además un diputado nacional y el partido humanista hoy día cuenta con más de 40 candidaturas propias en municipios y distritos del país yo te cuento por ejemplo que en Pimentel llevamos candidaturas propias que en Cotuí llevamos candidaturas propias que en Quitasueños de Cotuí que en Don Juan distrito municipal de Monteplata de esta zona en Salcedo llevamos candidaturas propias en Villavasque en Las Taranas llevamos candidaturas propias en el este casi en todos los municipios llevamos candidaturas propias en el sur llevamos candidaturas propias en el Gran Santo Domingo en casi todos los distritos del Gran Santo Domingo llevamos candidaturas propias y es un partido con una vida política hecha hecha diríamos de manera aquilatada con una escuela de formación humanista un partido que ha dado señales de coherencia en este país de honestidad de transparencia y que ha lidiado y ha estado presente en las causas más nobles de este pueblo de la República Dominicana el éxito a favor del profesor chino del profesor Tavares yo quiero decir algo y es que es el único candidato a síndico alcalde que ha presentado una propuesta por lo menos ha dicho bueno yo tengo seis ejes aun cuando tú digas bueno me parece que es una locura que eso no se va a poder cumplir por la magnitud de lo que propone pero por lo menos tiene una idea clara de qué es lo que él cree que él entiende que debe hacerse desde el ayuntamiento mi pregunta va en el sentido siguiente siendo eso así habiendo candidatos varios candidatos implicará eso que la candidatura la campaña que se viene desarrollando para la sindicatura para la alcaldía carecerá de propuestas porque es importante desde tu punto de vista las proposiciones que hacen los políticos a la ciudadanía o simplemente es fiesta y algarabía y romo y picapollo y con eso resolvemos yo creo que la la vida política dominicana ha estado signada marcada por eso el proselitismo político se ha tragado la parte de la fundamentación ética moral y sobre todo las propuestas las propuestas de gobierno sean gobierno municipal propuesta congresual propuesta presidencial lo que ocurre es que hay dos culturas la cultura del clientelismo de la bulla del show del espectáculo del escándalo verdad que sí y la gente sigue mucho eso y la cultura de del político que entiende que no es necesario ni siquiera hacer propuestas a la gente porque la gente no le hace caso a la propuesta es decir ellos se confiesan que que si no me escuchan cuando yo hago una propuesta la estoy haciendo en un medio de comunicación la gente lo apaga la gente deja de oírlo porque no no le hace caso pero eso con eso yo no me quedo aquí hay mucha gente que con mucha capacidad política que están celosos vigilantes de que cada candidato a la posición que fuere tenga propuestas sanas propuestas sabias propuestas que conecten que sintonicen con su comunidad sus anhelos sus deseos sus aspiraciones sus reivindicaciones su demanda y yo pienso que tenemos que colocarnos en esa en ese espacio de realmente hacer propuestas y si lo lo está haciendo el chino pues bendito sea y lo felicito y espero que la gente realmente conecte con él y vote por el chino a favor de esas propuestas porque son a favor del pueblo presidente antes de irnos ya la música nos está dando ese tono de tiempo alianza partido humanista dominicano partido revolucionario moderno como va esas alianzas como van esos aportes que se espera contribuir especialmente con la justicia la corrupción la impunidad la impunidad mira si si aquí se produjera un cambio que se asoma vertiginosamente es inminente un cambio en la república dominicana tiene que haber un cambio de modelo económico un cambio de modelo político y un cambio de modelo social de lo contrario estaremos echando de las mismas pajas al granero que hemos hecho siempre si aquí un gobierno que surja de la oposición como va a surgir no toma como ejes fundamentales la institucionalidad democrática si un partido como el PRM y sus aliados llega al poder y no ataca la corrupción y la impunidad de manera seria si aquí no se entroniza la independencia de el ministerio público de manera de manera ya concreto si en este país seguimos abandonando la la garantía a la inversión extranjera si en este país no implementamos políticas públicas que realmente podamos tener un sistema de salud confiable eficiente un sistema de educación también eficiente que no nos sigan diciendo que estamos en los últimos lugares de los estándares en términos de lectura de matemáticas de otras ciencias cuando hay países quizás están en el escenario los niveles nuestros de desarrollo que han sobrepasado ya esos estándares si en este país no se crean empleos decentes y el estado en la persona jurídica del gobierno central no da atención si aquí no se hace una política de migración seria con esa frontera porosa que tenemos abierta por todos los lados y siempre diciendo que se están haciendo medidas pero medidas de corte cortoplacistas de parches hay que hacer un viraje hay que crear una forma un estilo de hacer el gobierno porque tenemos un gobierno presidencialista mesiánico un gobierno especulador un gobierno abusador un gobierno rentista un gobierno de la corrupción si no pasamos a un gobierno decente ético y moral nosotros entonces el nublazón que nos espera será mayor mira desde New Jersey Domingo López nos envía una pregunta para ti bueno un mensajito dice buen día dígamele al éxito que luche para que quiten esos puntos de drogas que están en su comunidad que lo vio nacer el joven se llama bueno porque dije Domingo López ok no se si lo conoces parece que es de la misma zona no me doy cuenta ok míralo ahí abra la foto por favor él escribe siempre y es cierto lamentablemente que nuestros campos Domingo dieron un viraje negativo muy negativo de pasar de una de un un escenario donde en los barrios marginados extremadamente periféricos era que se se veían puntos de droga y pasó entonces al campo porque el campo ha sufrido una metamorfosis muy grande y se ha debido a que primero el descuido de las autoridades con relación al campo hay una serie de de obras que tanto los ayuntamientos de la ciudad como el gobierno central debió poner atención en el campo primero atención a su a su forma de vida que es la agricultura darle vida a la agricultura y al agricultor y llevar canchas escuelas este espacios comunitarios que la gente pueda pueda distraerse pueda tener deporte pueda pueda compartir otros escenarios que no sea solo solo la parte de la agricultura pero la migración migración del del campo a la ciudad luego cuando se entrenan en la ciudad en estos cinturones de miseria muchas veces cuando retornan al campo es a tomarse el campo para su para hacer lo que le da la gana y normalmente no hacen cosas santas sino cosas ilícitas como esta de los puntos de roga hay que luchar por un cambio y hay que luchar así es señores hemos tenido la grata participación la compañía excelsa de mi querido amigo el éxito Pablo el éxito y yo hacíamos un programa en la radio en los años ochenta y nueve noventa por ahí comenzamos macutino noventa y cuatro de la noventa y cuatro fm diez años sí diez años nos levantábamos de madrugada se me negó antes de allá compartí un cigarro ajá no lo que pasa que él es es un hombre muy parco no no compartió socialmente con nosotros no pero compartí ¿quiere que le diga una cosa el éxito estaba un poco en bajo perfil por una situación que no viene al caso pero bueno la cuestión es que este es el primer programa de televisión y radio o radio que él participa así es ya tenemos la dicha de que él inaugura su ingreso a la política así es en de mañana sobre todo los medios de comunicación muchas gracias muchas gracias por la compañía a ustedes todos muchas gracias respuesta que dite a las preguntas bueno mis amigos y a ustedes no se vayan porque hay más contenido del programa de mañana así es que vamos a la pausa regresamos en breve estamos de regreso mis amigos con ustedes en de mañana buenos días a los amigos que se suman en este momento a nuestro programa don fulvio su tema que nos tiene para hoy fulvio oreña hoy es un conversado allá ok debajo de una mata si una mata naranja oye me te cayó la jibijoba jajaja y se acabó el mundo se han desaparecido la naranja no y la y la y la y la y la toronja sobre todo hay un clip que se llama fungloving 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 ah por ahí familia que es el virus del dragón como le llaman un virus asiático se la que los transmite en un vector que es un trips que es un pajarito bien pequeñito como un agorismo que está en todas las partes más tiernas de los cítricos ok y sirve de vector ese virus se se aloja en la mata y la va destruyendo pero como entonces el virus nace se produce aquí o viene entró como entró 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 y no ha habido la naranja tan desaparecida empezó en los campos asiáticos luego entró a miami en brasil acabó con los naranjales completamente pues duro que no se le ha podido bajar entonces si se han hecho variedades resistentes ok tenemos ahora aquí un limón que es resistente que se llama eureka y hay otras variedades también resistentes que ahora que se están proliferando distribuyendo y trabajando y la toronja siendo cítrico pues lo atacó a todos tú que sabes tanto de campo y agricultura tú sabes cuál es el procedimiento mediante el cual una media naranja se convierte en medio limón una media naranja se convierte en medio limón hasta la misma boda hasta la misma boda me quedó una media naranja se convierte en medio limón un padre por el medio entonces aquellos que se han casado muchas veces son resistentes hay gente que le gusta el limón resistente resistente yo tengo un primo que vive en Miami ahora que cuando se casaba de manera muy subleticia me pasaba el acta de matrimonio que yo te llame tú le arrancas tú le das para allá tienes seis matrimonios ya que no es relajo no es seis matrimonios bueno bien el tema una de las preguntas que se le hizo a Lécido Paula presidente del partido humanista dominicano concerniente lo que es el transfugismo y la ley es un asunto serio porque vaya ese tribunal falla yo pienso que el asunto no es tan serio yo pienso que se le dio mucha connotación política en principio por tratarse de cortar el camino a Leonel Fernández pero yo pienso que desde el punto de vista jurídico eso no aguanta ningún análisis y que simplemente si el tribunal constitucional falla acogiendo eso lo que estaría haciendo sería un juego con la ley porque eso no es manera de tú limitar un derecho fundamental donde la constitución le cierra al congreso la posibilidad de hacerlo pero mira como está dividida la sociedad por lo menos esa parte está clara en la academia es que no hay manera de que tú puedas limitar ese derecho por medio constitucional por medio de una ley porque la constitución no cierra mira como está la sociedad que un constitucionalista experto en asuntos constitucionales de este país opina de esa manera no pero es una porque la sociedad está dividida el problema es a quien corresponde las opiniones que tú puedas dar los intereses que tiene cada opinión porque todo el que opina en los medios como experto en derecho constitucional no lo hace desde la academia es posible que esos mismos profesores que te opinen van a la academia y te lo dicen de otra manera yo no lo veo sesgado por interés la opinión de él la opinión de quien la opinión de él porque con él no lo discutimos o sea yo ni siquiera pienso bien hoy yo quiero compartir con nuestros amigos y con ustedes el caso de unos pronunciamientos que dijo Margarita ayer Margarita Sedeño la vicepresidenta la señora vicepresidenta de la república y yo quiero y yo quiero que me pongan en el monitor lo que le envié ayer a raíz del cumpleaños de Leonel muchas personas siempre van a darle las felicitaciones y ella fue un glode ¿verdad? sí y ella de acuerdo a la parte periodística no fue entonces sale a relucir esta palabra Margarita Sedeño dice que la base fundamental para ser peledeísta es siendo honesto y yo me pregunto con todo el respeto que le tengo a la doctora Margarita Sedeño un partido que ha sido una antorcha y un faro a la impunidad un faro a la corrupción con funcionarios enquistados en el poder por muchos años en la mayoría de ellos cuestionados inclusive con un candidato a la presidencia cuestionados en caso de corrupción por el caso Punta Catalina por el caso de las sobrevaluaciones de las obras que participó y ella que ha sido vicepresidenta varias veces ha visto muchas cosas y primera dama varias veces y primera dama para hacer lo que ella quiera para hacer lo que ella quiera y también que los organismos encargados del estado de auditar nunca la han auditado y ella ha pasado y ha visto muchas cosas y ha estado con todos ellos vamos a decir juntos pero no rebrujados verdad la justicia dirá después si es que le llega al patio pero esta frase la base fundamental para ser peledeísta es siendo honesto si analizamos esta frase al salir su esposo del seno del PLD y formar la fuerza del pueblo entonces no está basado en la base peledeísta que hay que para ser peledeísta hay que ser honesto yo le pregunto eso aplica para Feli ajá aparece yo le pregunto si todos esos funcionarios que están que han sido cuestionados que han sido protegidos por la impunidad que son peledeístas son honestos porque es la base de acuerdo a los pronunciamientos que ahí están los nombres de todos ellos entonces la otra parte del pueblo que no es peledeísta venimos a la frase de Franklin Almeida de aquella vez que el país se dividía en peledeísta y también se dividía en corruptos esta parece una modernidad de la frase si, si si verdad algo parecido pero me parece algo a destiempo porque ustedes olvidan este partido ha estado cuestionado en todos estos años si, pero mire ustedes olvidan lo siguiente ustedes olvidan que el PLD tiene 20 años gobernando la República Dominicana que además muchos casos de corrupción han llegado a los tribunales eso quiere decir que no todo ha sido malo no, no pero el hecho de que lleguen a los tribunales no quiere decir que sea bueno bueno, pero porque precisamente todo está articulado para que se disluyan los tribunales se asume que una democracia es una pata con tres una mesa con tres patas y si la justicia no funciona no es responsabilidad del gobierno del ejecutivo claro que sí es responsabilidad es la que la elige desde ahí fue que la arreglaron es la que la elige y toda forma parte de ese correlato en una parte se desacredita el ministerio público y en otra parte se desacredita la justicia yo te compraría eso te lo voy a comprar pero hay otra cosa el gobierno dominicano durante 20 años ha estado lleno de gente del PLD que ha desarrollado una labor pública me voy a incluir dentro de ese lleno que dije y ustedes solamente se refieren a los dirigentes altos estamos hablando de los que están envueltos en el caso de Breach estamos hablando de los que están envueltos en Punta Catalina estamos hablando de eso ustedes se olvidan que el PLD le ha dado a la República Dominicana una gran cantidad de funcionarios medios y bajos que han hecho su trabajo yo por ejemplo duré en el Ministerio Público desde el 2004 yo me dediqué bueno en esta última etapa yo me dediqué durante eso casi 15 años a trabajar para el Ministerio Público y yo reto a cualquiera que me diga si conoce de alguna mala práctica yo en vez de hacerle un daño al partido de la liberación dominicana siendo miembro de ese partido y funcionario luego y crear un escándalo que afeite también al partido ellos tienen en mí un individuo que se puede poner como ejemplo porque yo nunca me gané un peso un peso que no me o nunca obtuve un peso que no me lo ganara honradamente en mis funciones y ahí está mi historia entonces así como yo me imagino que habrán muchísimos miembros del PDD que no se mencionan lo que se ve es básicamente la corrupción que está allá arriba pero no se no se es equilibrado yo no yo no descarto que ha habido una serie de actos de corrupción bochornoso doloroso de gente que uno conoció como dirigente mira por ejemplo el mismo caso de Temo Temo admite en un momento dado que recibió 11 millones de dólares pero que se decía de Temo antes de o sea a un técnico un tipo honrado un tipo y mira donde llegó en parte yo te compro eso hay mucha gente honesta dentro del PDD mucha gente mucha gente buena por lo que no debiéramos generalizar ahora todavía queda el enfoque el enfoque que yo estoy dando es de esos funcionarios por ejemplo el presidente del PLD el presidente actual el interino cuestionado en caso de en caso de en caso de Odebrecht él mismo admite el 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 mismo él mismo admite que recibió dinero y que fue para campaña del PLD y que fue para esto que fue para aquello incluso escribió una carta y la hizo pública y también amenazó y hasta el candidato lo han involucrado y el candidato también está involucrado en asuntos de corrupción muy serio es muy serio esta situación es como yo lo veo el que existan en un partido obvíjense de ponerle una nomenclatura el PLD lo que se llama como se llama el partido el que existan funcionarios que hagan su trabajo no es un motivo de orgullo para eso que se le paga un partido político en la relación con la sociedad tenemos una llamada a los buenas buenos días buenos días espero que te agrade mi llamada esta vez quiero estoy muy de acuerdo con el tema que se está tratando y creo que es muy luminoso a raíz de la vida que estamos viviendo la persona que pagamos impuestos y que trabajamos nos acostamos con ciertas preocupaciones porque yo te voy a pedir a ustedes que son personas con capacidad de diálogo y de analizar analícenme este triángulo de la bermuda política de la República Dominicana Juan de los Santos César el abusador el presidente de la República Franklin Franco la ceposa de ambos todo ese círculo que se ha dado a describir en la República Dominicana uno en el velorio del otro y en las actividades del otro y en el bautismo del otro ¿cómo se llama esta vaina? gracias por tu llamada muy amable muchísimas gracias entonces otra cosa entonces yo decía perdóname se supone que la línea que debe guiar el accionado de un funcionario público cualquiera debería ser la honestidad porque a nadie se le paga para que sea un ladrón el hecho de que se haga referencia en los comentarios que se hagan a los funcionarios altos del partido de la liberación dominicana o de cualquier gobierno que haya tenido la República Dominicana no quiere decir que no haya existido corrupción en todos los niveles porque si lo ha existido en todos los municipios en toda la provincia existen planes sociales nominillas personas encargadas de repartirle dinero a personas que no trabajan de todo o sea un gobierno se corrompe de arriba a abajo porque cuando el que manda pierde la vergüenza lo que puede siempre den es respeto entonces eso es una situación de que pueden aparecer de que aparecen de que lo tienen pero el que lo tengan no es un regalo es que esa es su obligación es que a ustedes le pagan para eso entonces ese tema de la corrupción y ese tema como tú lo estás llevando Julio mira la condición que tiene que parece un diálogo entre entre una alcoba Margarita le dice a Lionel o al país que la condición para seguir siendo para ser peledita es seguir en Don Nesto y Lionel dice en la recesión de su cumpleaños que el peledero es respecto en fraude pero ese es el peledero del que tú sales del que partiste hace cinco días si el peledero es experto en fraude entonces tú eres parte de esos fraudes que se hicieron o que se han hecho de ese partido entonces como que ellos han caído en un diálogo como que yo no entiendo qué está pasando ahí eso no no tiene sentido que se estén diciendo esas cosas que uno le diga a otro la condición es siendo honesto como si el otro lo hubiese perdido y que tú acusas entonces a los otros de que ellos son expertos en fraude porque te lo hicieron a ti ahora pero cuando tú estabas se supone que también se hacía sí recientemente en el salvador el presidente Tony Saka fue condenado por caso de corrupción se lo ratificaron la condena sí lo ratificaron y tiene que devolver 260 millones de dólares sí el banco interamericano de desarrollo cita a república dominicana como uno de los países más corruptos del hemisferio y del mundo donde 5% del producto interno bruto de cada año se van entre las garras de los funcionarios del gobierno en corrupción en corrupción y todos los casos que han habido y la estructura que hay armada desde el PECA la institución de ética que dirige Lidio Cadet la cámara de cuentos que también la dirige en ellos como un comité de base y toda la estructura llamada a velar por el buen uso de los recursos del estado y también llamada a darle seguimiento a los escapes que se puedan dar están todas dirigidas y controladas por ellos entonces en ese espacio como que no existe la palabra honestidad es como una aberración como una burla más al pueblo dominicano hablar de honestidad desde ese escenario tanto así que en todos estos años están los mismos funcionarios no importa por donde hayan pasado no creo que aparezcan uno o dos o tres que puedan justificar la riqueza que tienen que puedan decir esto de una manera justificable de una manera diáfana y clara que puedan expresar estos fondos yo los tuve con mi trabajo los tuve con mi empresa de esta y de esta manera no creo que lo puedan justificar antes de que el ministerio público lo puede someter y obligarlo a que aporten la prueba de cómo se enriquecieron y no se hace y no se hace no hay ninguna intención en el combate contra la corrupción entonces yo creo que está además esta palabra de Margarita de decir que la base principal para ser perledeísta es la honestidad esto se ha convertido en un narcoestado por una parte esto se ha convertido en un modelo clientelar y político controlado y dirigido por ellos no hay nadie más bueno gracias al amigo Fulvio Ureña por su comentario que acaban todos ustedes de escuchar bueno vámonos a una pausa cuando regresemos antes de la pausa bueno si si hay whatsapp vamos a ver vamos a ver por favor tenemos whatsapp bien ahí el área de las guaranas dice si a la pregunta del día considera usted que el consumismo ha ganado protagonismo a la esencia de la época navideña ariel dice que si que eso es así mientras que ramón cordero nos envía una foto buenos días nuestra vida es común por viajes por barco no se trata de rapidez se trata de llegar con éxito hasta donde dios nos quiere llevar buenos días gracias gracias a ramón cordero ese no ese no era un músico si un cantante de bachado exacto y tenemos acá estas son las imágenes de un carro impactó un motero pequeño en el cruce de las tarras bomba de llave las taranas bomba de llave que dice la velocidad que llevaba podría esto considerarse como un homicidio en segundo grado que impactó una que fue dice un motero será un motorista seguro motorista pero no puede ser no porque está demasiado o sea ah un volteo ya bueno yo no creo tampoco que con esa velocidad si impactó el volteo si fue por atrás no creo que haya homicidio además es la velocidad con la que tú vaya no es lo que acredita que haya homicidio no claro el exceso de velocidad es una violación claro una violación pese a la ley bueno eso nos envía el número que termina 6555 vamos a ver a Juana nos dice nos envía un sticker buenos días la vida es un regalo de Dios abraza las oportunidades aprovecha cada segundo ama a las personas que te rodean y da siempre lo mejor de ti feliz viernes gracias Juana por ese sticker Manolo Geraldino ya lo mencionamos fue cuando estaba el amigo el éxito Paula si es para afuera que van los corruptos del PLD león el presidente 20-20 y la bella Raquel que hace falta en el programa cual es Raquel yo no se cuento es Raquel es Carolina debe ser Carolina es Carolina que se llama recuerden que es Carolina bien el PIDIA nos envía un sticker le pido a Dios que en esta navidad y año nuevo donde quiera mire vea alegría que lo que toque sea amor que lo que sienta sea paz y donde camine sea tu felicidad gracias el PIDIA por los deseos querido Almanzar claro que si querido Almanzar se refiere a la pregunta del día claro que si vamos a ver ahí Belice Pantaleón de Salcedo buenos días están Relax y Carolina y Francia están de vacaciones que no vengan aquí ninguno de los dos en Canquiña ni Francia ni Carolina que no entren bueno a Fulvio que no pierda su tiempo hablando de honestidad entre los políticos él debe saber que no hay un político honesto son todos ladrones y sinvergüenza eso es Domingo López desde Nueva York Domingo yo soy político y todavía todavía me considero que por lo menos verdad no tengo un rabo que me pisen si pero tú no has manejado millones todavía si si yo he manejado millones yo maneje tres cuentas de más de 200 millones de pesos bueno pero vamos a esperar ahora si ustedes ganan después de cuatro años hablamos bueno ahí está Jesús de Vitalgalle dice Escándalo manda un video Escándalo sacó de plazo mira Jesús déjame explicarte qué fue lo que pasó ahí déjame decirle déjame decirle algo el que no es fiel en lo poco en lo mucho mucho menos lo será no 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 es así no es así bueno pues entre hermano no lo que pasó fue que mandaron unos unos pollo y sacaron después al diputado le quitaron los pollo a Compré señores 25 pollo 19 saco saco de pollo cuántos cuántos pollos caben en un saco como 8 pollos era mucho mandaron el nombre de él en una lista manuscrita son como 200 pollos que le quitan a Compré mandaron un listado manuscrito y después le dijeron ah pero mira hay un error él no va porque ya él no está con nosotros sacalo te sacaron te sacaron te quitaron los pollos Compré Radamés Reynoso de los maestros nos envía pero esto ya es viejo feliz fin de semana jóvenes jóvenes aún gracias intenta conocerte a ti mismo bien seguimos entonces vamos a ver de mañana dice feliz navidad para todos por ahí por ahí debe ser de mañana gracias gracias al terminal 34 54 ahora si nos podemos ir a la pausa mis amigos regresamos en breve no se vayan que hay más contenido desde mañana de mañana de mañana bueno mis amigos estamos de vuelta con ustedes la vagancia de esta humanidad la humanidad va a un derrotero un país que lo que le llama la atención es un listado de romos caros romos malos y caros porque tampoco estamos hablando de la mejor bebida del mundo si si no es la mejor bebida del mundo eso falta como eso como que entra dentro del ego como que le hace falta para demostrar que son como quisieran vámonos a inventar una etiqueta para andar a andar con ella que sea premium que sea oro que sea gol que sea que se yo para ponerle a cada quien para que se sienta bien verás que la etiqueta que dice oro se vende más porque esa es la apariencia a propósito de etiqueta yo quiero empezar a recoger firma para que no vendan a Punta Catalina ajá si quiero empezar ¿cuál es tu criterio? bueno pues gastamos ahí más de 3.300 millones de dólares dice Vichara que esta venta de energía está garantizada que va a entrar más de 500 millones de dólares por la generación año dejándolo en los costos van a ser casi 250 millones de beneficios entonces para que vender una empresa que va que va a ser tan rentable nunca se ha visto en un negocio la tasa de retorno interno que sea tan rápida que se pueda pagar tan rápido entonces la forma que la van a vender es fiar ¿cómo? bueno el que la adquiere con la misma venta de la energía la va pagando todos los años ese es el gran negocio entonces bajo esas condiciones nos están quitando lo que nos decían o nos dicen que es de nosotros por lo tanto yo propongo recolectar firmas para evitar que se venda la planta catalina firmas para decir que no se venda la planta catalina voy a empezar a coger firmas a nivel nacional para que no se venda punta planta la planta la planta punta catalina la puta que es catalina pero bueno si ustedes hacen nosotros a veces tenemos la tendencia bueno déjame que tú introduzcas el tema para quiero recordarle antes del tema central la pregunta del día si usted considera que el consumismo ha ganado protagonismo a la esencia de la época navideña esa es la pregunta del día y el tema de hoy es el hecho de que ante la junta central electoral se depositó una auditoría una un recurso en contra de la empresa que auditaría el voto automatizado esta es la pregunta del día y el tema central se refiere a este hecho el candidato a senador del distrito nacional por la coalición juntos podemos vinicio castillo seman depositó ayer jueves un recurso de reconsideración ante la junta central electoral con el propósito de dejar sin efecto la contratación de la firma española alhambra e idos que certificaría las elecciones municipales por voto automatizado este alegó que se ha contratado de manera sorpresiva y sin que ningún partido político tuviera conocimiento un domingo en la tarde se ha firmado de manera sigilosa sin ningún consenso a esta firma española dijo que una auditoría realizada por los Estados Unidos les daría seguridad para la certificación de los votos para las elecciones municipales que se celebrarán el 16 de febrero del 2020 del 2020 por otro lado el abogado Juárez Castillo Semán señaló que desde el punto de vista legal no se sostiene la contratación de esta firma española recordamos que el pasado domingo la Junta Central Electoral y la empresa Alhambra System S.A. firmaron un acuerdo para la realización de la auditoría forense al voto automatizado que fue utilizado en las primarias simultáneas de los partidos políticos el pasado 6 de octubre del presente año eso es lo que está ocurriendo con relación a la firma de esta compañía Alhambra System Alhambra System S.A. ¿Alguno de ustedes lo vio en la noticia cuando la contrataron? Yo no lo vi cuando la contrataron realmente fue aparentemente de una manera que no se dio publicidad porque la otra cuando hubo una intención de contratarla se dijo y ahí comenzó todo el mundo a moverse mira hay alguna consistencia con relación a eso lo primero es que el recurso no debe haberse interpuesto contra la compañía que se contrató sino contra la junta porque de lo que se trata es de que la junta reconsidere la decisión que tomó de contratar esa compañía lo otro es que dentro del ambiente político partidario se puede estar visualizando esta situación ya como una necesidad de parte del grupo de la fuerza del pueblo y de las personas que son sus aliados o sea aparentemente sí aparentemente hay una línea de oponerse a todo lo que venga de la junta central electoral y eso podría estarle creando una mala imagen pública a la gente de la fuerza del pueblo específicamente a Leónel Fernández pero cuando uno lo mira desde el punto de vista de lo que permite un sistema democrático estas son acciones que son válidas realmente un partido político que va a hacerse en una elección tiene el derecho de que todas las cosas se hagan cumpliendo con el debido proceso de ley de que las cosas se hagan de la forma más transparente y de defender la legitimidad de los votantes que votan por ellos que emiten un voto por ellos para fines de que sean electos entonces hay cosas a la que tú te arriesgas en procura de ejercer tu ejercicio democrático de defender tu voto de que las cosas se transparenten y de que la democracia funcione lo mejor posible quizá ellos se están jugando una cata que políticamente le puede salir adversa y es que se están viendo como carritos y chocones de que se están oponiendo a todo y que están rechazando todo lo que proviene de la junta central electoral como de una situación que generalmente está resultando perturbador bueno lo lo lamentable de esto es que la la información que obtenemos lo que vemos de todo este entuerto es que en la república dominicana todavía estamos en una fase en que en la política sobre todo en el tema electoral el fantasma de la de la del fraude nos ha llevado a un nivel en que descreemos de todo el mundo eso es cierto todos nos consideramos fraudulosos o fraudulentos todos nos consideramos peligrosos en ese sentido y nadie confía en nadie no confiamos en la junta pero los partidos no confían entre sí así es incluso partidos aliados pueden llegar en un momento a tener un enfrentamiento por cuestiones de este tipo y eso se debe a nuestro a nuestro proverbial forma o nuestra proverbial forma de manejarnos no solamente en el tema electoral sino en otras cosas de la vida la república dominicana ha prohijado una sociedad de personas que definitivamente siempre andan buscando un beneficio una solución que te acomode que te beneficie que sea factible a tus intereses y la gente incluso esa pequeña corrupción que se da a nivel de cualquier estamento la gente lo ve como la búsqueda esa es su búsqueda claro él tiene una búsquedita ahí con tal cosa se dice así de una manera muy sencilla como para justificar el hecho de que alguien se beneficia de lo que no debiera beneficiarse se está beneficiando un comerciante un vendedor por ejemplo un supermercadero que le coge la propaganda que le da la industria que vende el producto fabrica el producto y la vende viene para que sea gratuita con el producto principal lo saca y lo vende aparte tiene su búsquedita exacto entonces esa es una búsquedita y se mira como eso o sea que hemos llegado al límite al extremo en que la corrupción para nosotros es algo normal parte de nuestra vida entonces eso es lo que ha hecho que los partidos políticos se mantengan en un enfrentamiento permanente porque no creemos en nada no creemos en nadie y cualquier actitud pudiéramos verla como una actitud que anda detrás de obtener un beneficio particular independiente independientemente del interés general es lamentable esa situación y eso es lo que ocurre acá no es que los binchos son unos jodones no es que lo sean tan es lo que decía Sórate es un partido político que tiene derecho a verificar que lo que haga la junta que luego va a escrutar los votos depositados a su favor lo haga dentro de un marco de transparencia y la junta pienso que no entiendo por qué la junta toma una decisión de esta forma en estas condiciones cuando sabe que tiene detrás un San Benito que son las primarias del 6 de noviembre es como decía mi abuela tú tienes la soga rastra y te rompe los dientes la junta tiene la soga rastra otra cosa amado que toda la historia política de nosotros ha estado marcada por algunos signos de 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 fraudes en todas las elecciones han habido manifestaciones símbolo de bodante de fraude sí 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 han habido manifestaciones terribles entonces esto provoca una carencia de credibilidad claro hace que continuamente uno se esté cuestionando si sinceramente van a ser creíbles si van a ser diáfanas si van a ser claras que es lo que yo veo aquí la misma hipótesis que siempre he sostenido que ojalá y no se convierta en una tesis que es un asunto de ganar tiempo para nunca auditar de nunca hacer nada por qué por qué diablo no quieren auditar qué es lo que pasa entonces eso crea más suspicacia eso crea más interrogante y crea menos credibilidad en esa junta tomando en cuenta que la mayoría de las decisiones que se han llevado a cabo benefician al ejecutivo entonces estamos ante una situación crítica en el periodo democrático político que estamos viviendo y las elecciones de febrero y las elecciones de mayo es un desafío un desafío histórico a la situación que nosotros vivimos el 16 vivimos en la primaria y que no queremos repetir otra vez en las elecciones de febrero y de mayo tenemos llamada alo buenas buenos días buenos días yo quería opinar sobre el tema adelante mira que sucede parece aquí que en este país solamente hubieron dos elecciones que se pueden decir que fueron limpias y claras que no hubo como tantos problemas que fueron la de 26 y la de 2000 entonces si en ese en ese entonces la de 2000 2006 y en el 2000 cuando ganó Hipólito ahí no hubo problema ni hubo problema cuando ganó Lionel la primera vez entonces porque ahora en la junta se han empeñado en venir a entrarnos un voto automatizado que aquí hay un viaje de gente que son campesinas que no saben utilizar eso y habemos gente que aunque sabemos un poco de algo sobre la la automatización y la computadora también a veces se nos va a estirnos entonces si siempre aquí se ha votado con una boleta ¿por qué carajo hay que meter el voto automatizado obligado? ¿por qué hay que gastar tanto dinero en elecciones gastando dinero de más? vamos a votar con la boleta y vamos a contar la boleta que siempre hemos contado y se han contado aquí y déjense de esas cosas o es que siempre vamos a tener fantasmas de la de la de la desgracia de la sí para su conocimiento muchísimas gracias por su intervención para su conocimiento parte de las demarcaciones más pequeñas van a usar boleta el asunto va a estar más complicado porque las demarcaciones mayores van a usar voto electrónico por ejemplo San Francisco de Macorís va a usar votaciones electrónicas pero ya hacia la provincia van a usar las boletas es decir va a haber más complicaciones todo lo que se vislumbra que va a haber más complicaciones en las elecciones hubo elecciones en el 2000 en el 2006 no hubo elecciones en las elecciones de 2000 la ganó Hipólito Mejía las elecciones que ganó Leonel en el año 1996 entonces en el 2000 ganó Hipólito en el 2004 ganó Leonel otra vez en el 2008 volvió a repetir vamos a escuchar otra llamada tenemos otra llamada a los buenas buenas adelante a los buenas buenos días se fue miren esta situación para abonar ok adelante la llamada ahora ahora sí buenos días aló buenas hay un boicot hay un se fue un algoritmo se cayó un algoritmo telefónico el 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 síntoma de que está hablando Fulvio con relación al asunto del fraude se acrecienta cuando tú has estado en la primera magistratura como tú Leonel Fernández y tú sabes y tú sabes y como también no te hubo hipólito y se sabe cuáles diabluras son posibles hacer para tenemos otra llamada a los buenas adelante hermano adelante miren tenemos mucho cuidado con relación a lo que se llama el resto de trono yo tengo una amiga que el día de la comisión votó entre ellas 12 semanas 4 meses pagándole a los 100 pesos para que cada persona la orientación de la comisión era que las personas dijeran que no sabían votar para que las dijeran a ellas para que se acercan el resto de trono y en la junta se acercan y en la y hay el país no va a entender que si uno lo manda a la calle el pueblo se acercó que tengan mucho cuidado con lo que se tratan de hacer yo no hay lo que dijo que fue lo que dijo muchas gracias muchas gracias muchas gracias bueno miren bueno tú estaba correcto entonces continuando con con una parte de lo que dices yo no veo no entiendo la razón de por qué la junta central electoral si sabe que tiene la soga rato como tú dijiste no socializa las decisiones que va a tomar de cara a las elecciones porque la junta central electoral tiene que saber que ella tiene que tener la credibilidad de todos los actores políticos que van a atesear en la junta que van a atesear las elecciones si usted va a tomar una decisión de algo que se está esperando que va a contratar una compañía socialízelo con los partidos políticos dígale lo que usted va a hacer porque son ellos los verdaderos protagonistas de este torneo no en la junta es como cuando un árbitro se quiere hacer el gracioso y tomarse el espectáculo para él sacando los jugadores estrella poniendo que se yo que el espectáculo lo hacen los jugadores en este caso el espectáculo son los protagonistas son los partidos políticos los partidos políticos son lo que representan son la parte mayor interesada en este proceso y aunque la junta esté solamente para arbitrarlo debe de socializar decisiones que son tan importantes sobre como esta sobre todo cuando ha sido tan cuestionada cuando está en el ojo de la opinión pública y cuando hay sospecha de imparcialidad en las decisiones que ya toman o sea aparentemente se está jugando a lo que dice Fulvio de nos quedamos sin tiempo vamos a tener que hacerlo como venga porque ya no hay tiempo para hacer otra cosa y a eso es que contra eso es que leonel le está hablando leonel no quiere que lo agarren otra vez que vengan con ese argumento de que se quedaron sin tiempo y algo hay y monten una elección a la brigandina y que después te puedan hacer lo que sea y está obligando la junta a pensar que algo hay correcto porque no ponen tantas trabas para auditar la misma junta está dando esa facilidad para pensar el gran problema nuestro y si ustedes miran la historia de la junta central electoral y los presidentes que hemos tenido es que cada presidente de la república cada jefe del ejecutivo nacional ha querido designar en esa posición a una persona que sea digamos relacionada o afecto a sus intereses el problema viene básicamente con el carácter personal el carácter particular de esa persona si usted se pone a ver por ejemplo a todos vuelvo y les repito a todos los han designado con ese criterio pero por ejemplo yo le voy a recordar algunos presidentes de la junta central electoral que probablemente fueron designados con ese criterio pero que al final demostraron que tenían carácter y otros que no lo tenían tanto por ejemplo el caso de don Hugo Álvarez Valencia cuando fue presidente de la junta central electoral no hubo todo este tejemaneje y estas veleidades y que voy para acá y que voy y que voy para acá diferente a Fernández Naranjo que lo nombra Balaguer en un momento de crisis en un momento de ruptura democrática y entonces este señor era básicamente un balaguerista en esa posición tanto es así que Ibi se reunía con el presidente en su despacho a cada rato ¿me entiende? o sea hay una situación el caso de Manuel Ramón Morel Cerda que también fue otro veleidoso pero del lado del PRD ese tipo si era necio ese fue necio del lado del PRD entonces cuando fue intransigente Manuel Ramón Morel Cerda fue intransigente fue fuerte si 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 un tipo le daba un batonazo si 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 claro pero por ejemplo el caso de Froilán Tavares jurista jurista destacado dominicano fue un hombre de una resiedumbre y de un desarrollo de esa presidencia de manera excelsa sin mácula lo mismo pasó con Ángel María Liss que fue el primer presidente de la Junta Central Electoral de la después de la dictadura el primer presidente post dictadura de la Junta fue Ángel María Liss Franco Macorizano hay un hay una anécdota muy buena de Ángel María Liss y es que Ángel María Liss y don este Peña Isócrates no no el papá el abuelo de Isócrates J. Silio Peña Paez eran en llave porque ambos eran enemigos del régimen de Trujillo y Trujillo los respetó los respetó nunca le dio ese cuatru para que no ejercieran la carrera de abogado pero si eran enemigos lo respetó lo respetó bueno respetó su vida respetó su estancia porque lo mataban claro por lo menos eso no le dio ese cuatru para que se deshieran pero bueno la cuestión es que cuando matan a Trujillo y vienen las elecciones del 66 el presidente del régimen Ángel María Liss presidente de la Junta y gana la guerra y la primera visita que él hace a don Otacilio Peña le dice mire se le va de aquí que usted es un traidor ese es un Trujillito también lo botó de su casa y se hizo enemigo porque don Otacilio Peña era un hombre de una de una situación de una condición un hombre recio totalmente recio imagínate soportó el régimen de Trujillo como un roble ahí pero ahora hay una delicadeza histórica ante la Junta y los movimientos que se den de ahí van a estar vigilados totalmente no además por ejemplo se da la situación diferente a lo que ocurría antes de que la introducción del voto electrónico trae una novedad y lo que significa acceder al Estado ahora tiene más valor que antes por las riquezas que hay en el Estado la impunidad que se ha entronizado en esto y de lo que se trata de pienso recogiendo esto que las próximas semanas semanas vamos a tener otra diatriba con este problema de la impugnación o la contratación de esta compañía o sea más o sobra para el pueblo dominicano con relación a las agresiones porque ya esa compañía participó en licitaciones del Ministerio de Agricultura la Junta Agroempresarial Dominicana también está contaminada así como nos manejamos bueno la verdad que nosotros tenemos que de alguna manera tratar verdad de echar hacia adelante este país y se hace un poco difícil con las situaciones que hay porque cuando usted siente que el árbitro está vendido es difícil es difícil por ejemplo pero tiene que tratar los lanzamientos pero había un parecido a Piculín un árbitro de pelota amateur que había ahí pelota amateur y pelota campesina que había ahí en Guisa que usted podía la pelota que tenía que pararse para poder coger pero Piculín yo soy Piculín y no me devuelvo yo soy Piculín y no me devuelvo bueno bueno señores nosotros vamos a continuar con el contenido de este programa después de este tema que este tema es medio verdad medio sí medio problemático y ahora nosotros tenemos un invitado un joven empresario Franco Macorizano que nos acompaña con quien vamos a conversar acerca bueno me imagino que será del comercio buenos días ¿cómo te está? ¿cómo te sientes? muy buenas muchas gracias por la invitación un placer de compartir con personas tan importantes que va que va que va bueno así que la conversación con te dicen me dicen Alexander me dicen Rafael me dicen Rafaelito y Sorianito con Alex o Alexander Alexander Soriano hijo de un famoso y reconocido comerciante dirigente comercial sobre todo bueno que también tuvo un programa de televisión comunicador me gusta muchísimo me acuerdo yo cuando yo iba a la fábrica de Soriano que él corría como por donde quiera se movía mucho desde pequeño Alexander que es Franco Macorizano unido por el desarrollo y cuál es la situación que se produce en San Francisco de Macorís con las obras que se encuentran detenidas y que forman parte de su desarrollo si luego de saludar al público televidente que sintoniza este espacio todos los días pues les informo que Franco Macorizano unido nace de una necesidad de San Francisco de Macorís siempre hemos visto como el sector comercio ha estado pues preocupado por las diferentes obras de desarrollo de San Francisco de Macorís pero preocupado también porque vemos que hay muchas instituciones que han tenido que realizar medidas extremas para poder lograr estas reivindicaciones medidas de las cuales hemos estado de acuerdo en muchas ocasiones pero en otras ocasiones no lo hemos estado y una manera de nosotros aportar a la ciudadanía y una idea que ha salido principalmente tengo que reconocer de Eufemio Vargas es reunir a las principales instancias vivas a las principales instituciones de San Francisco de Macorís para conformar una institución que se consolide involucrando también a los sectores populares que siempre pues realizan estas reclamaciones estas como decirle presiones al gobierno central o al gobierno local para que logren estas reivindicaciones entonces estamos tratando de que esta institución pueda lograr que los objetivos sean concretizados que las obras se puedan realizar sin tener que llegar a realizar paralizaciones que afectan la productividad de San Francisco de Macorís hemos tenido un año en el que la institución se crea no hemos obtenido los resultados que nos hemos propuesto de manera inmediata pero si estamos trabajando para que esos objetivos se logren a la mayor brevedad posible ¿cuáles son los que lo componen? o sea tú dices la fuerza viva ¿quiénes son? la asociación de comerciantes el FALPO la junta de vecinos ¿quiénes son los que conforman? los que conforman esta institución es la asociación de comerciantes de la provincia de Duarte la cámara de comercio y producción de la provincia de Duarte la unión de comerciantes empresarios todas las instituciones del comercio están también la unión de junta de vecinos y por si acaso no sabemos quiénes son los presidentes o las personas que integran esas instituciones la unión de junta de vecinos integra a Odili Morel ella también representa al FALPO está también la fundación Mamatingó está también el sector del ADP está la universidad autónoma de Santo Domingo la universidad nordestana está también otras instituciones como también las dos universidades como mencioné pero también están la asociación de ingenieros la asociación de abogados está también las principales representantes de las religiones de acá de San Francisco como la iglesia católica tiene su presencia y tiene también presencia la iglesia evangélica ya están identificadas las obras que necesita San Francisco Macorí para su desarrollo y si este nuevo formato es una sustitución del consejo de desarrollo de ninguna manera nosotros estamos trabajando trabajaremos siempre en conjunto con todas las instituciones que velen porque se produzcan estas obras de desarrollo en cuanto a lo que se ha hecho en este año hemos contactado a diferentes funcionarios tanto a nivel nacional como a nivel local hemos tenido acercamientos con ellos y hemos procurado de que obras como los puentes de Ugamba de Bijao se comiencen a desarrollar estamos haciendo la circunvalación que está detenida por falta de compra de terreno según tengo entendido yo entiendo que el método de lucha para exigir obras y consecuciones sociales para toda una sociedad para toda una comunidad tiene necesariamente que cambiar porque en definitiva yo pienso que nosotros tenemos que quitarnos el San Benito de encima de quemadoma y tirar piedras tampoco es un método adecuado porque tú veas al Falpo y a todas esas instituciones protestando pero entonces tumban una mata de laurel para tirarla en el medio de una calle obstruyen la calle queman una goma provocando una serie de enfermedades entonces creo que el método de lucha tiene que cambiar mi pregunta va en el siguiente sentido ¿cómo ustedes lidian con un método porque ustedes están acogiendo en su seno en esta institución Franco Macorizano Unidos por el Desarrollo están acogiendo tanto el comercio local como una serie de grupos que también tienen un objetivo digamos común en algún momento pero el método de lucha del comercio es totalmente diferente al método entonces ¿cómo lidian con esos dos métodos para lograr un consenso y poder obtener un objetivo? Definitivamente que es algo muy válido lo que usted dice los objetivos son los mismos más el método es diferente completamente entonces hemos por eso querido involucrar a los movimientos populares a esta institución para que se sumen a que desarrollemos ideas y la idea central es básicamente lograr esos objetivos que se logren sin tener que llegar a estos métodos es difícil cuando uno tiene que sentarse en la mesa con una persona o con una serie de personas que piensan un poquito diferente en cuanto a los métodos pero tenemos que de una manera u otra lograr que ese diálogo se concretice y que se logran los resultados todavía en este año en el que nosotros pues iniciamos los trabajos de diálogo tuvimos tres principales huelgas que afectaron bastante lo que era productividad a veces también o no a veces casi siempre se suman también personas para delinquir y aprovechar estos paros para son los como se llaman los incontrolables exactamente ellos lo conocen todos pero no pueden controlarlo Alexander tenemos un presupuesto para el año que entra 997 mil millones de pesos más o menos tocamos a 99 mil pesos per cápita por persona tomando en cuenta tomando en cuenta la población de la provincia de Duarte que son 320 mil estamos hablando cerca de 32 mil millones de pesos lo que aporta la provincia al producto interno bruto que es muy significativo y también por lo que aporta a los principales renglones productivos y lo que aporta en remesas una de las provincias que más aporta en remesas 358 millones de dólares y subiendo sin embargo lo que hay estipulado en el presupuesto para la provincia de Duarte apenas llega a 1500 millones de pesos esta disparidad esta forma tan absurda de ver lo que es la equidad y la distribución equitativa entre la población dominicana afecta a San Francisco Macorís con las obras y San Francisco Macorís ha tenido que hacer todo prácticamente por sí solo definitivamente ahora bien esa entidad que tú diriges cómo se le va a enfrentar a los gobiernos no solamente a todos porque vienen con la misma muchas veces es el mismo modelo económico cómo va a enfrentar al gobierno si hay intereses que lo atan a ellos no definitivamente esto es bastante indignante el ver como una pujante provincia como la Duarte siendo una de las cinco principales provincias que aporta más en el país completo tenemos el mejor cacao del mundo de aquí de San Francisco pero también si buscamos los índices de la superintendencia de banco estamos viendo cómo estamos dentro de las seis primeras provincias en aportar más el efectivo a la banca entonces es indignante uno ver cómo pues no se le aporta lo que realmente retribuye esta provincia y ha sido un reto bastante difícil pero sí confiamos en que los diálogos se produzcan y tendremos que realizar presiones a cualquier instancia para lograr que estos objetivos sean concretizados ¿Qué tipo de presiones? Bueno en principio no descartamos nada pero sí estamos intercambiando ideas para primeramente ir buscando el diálogo si el diálogo no funciona pues obviamente habrá que buscar otros métodos que todavía no tenemos identificado pero disculpe nunca ha funcionado bueno el diálogo yo creo que no podemos perder las esperanzas tenemos que tenemos que de todos modos avanzar por esta parte el jueves pasado sale para la calle el jueves pasado no o sea yo te voy a ir cuando tú pusiste lo que pasa aquí dime qué pasó en Chile dime qué pasa en Argentina dime qué pasa en Francia tú sabes cuántos miles de carros llevan quemados en Francia aquí no pasa nada con lo que pasa en otros países lo que pasa es que nosotros no hemos vuelto una sociedad que damos pena por eso está pasando con nosotros lo que está pasando porque la época en que nosotros respondíamos como teníamos que responder la dejamos atrás y hacen con nosotros lo que les da la gana porque nosotros no tenemos pueblo si nosotros fuéramos el pueblo haitiano aquí no hicieran lo que hacen con nosotros nosotros no hemos vuelto una partida de cobardes donde el gobierno venía a hacer con este pueblo lo que era su maldita gana mira el jueves pasado se formó la mesa de diálogo que era una iniciativa fue una iniciativa del departamento del interior de policía vino en la finjo volvió para poner en circulación esta mesa de diálogo esta mesa de diálogo persigue los mismos objetivos de lo que ustedes persiguen está conformada básicamente por la misma cosa con la diferencia de que involucra más sectores ustedes van a funcionar paralelo a la mesa del diálogo forman parte de la mesa del diálogo o sea o es simplemente otra entidad más a la margen de esta mesa de diálogo a nosotros nos invitaron nos pude participar de esta visita de la finjo dos veces que han venido por acá y si vamos a formar parte porque la vamos a abrir el abanico de las personas que podamos estar pues trazados en las mismas pautas para poder lograr los objetivos no hemos yo creo que lo importante de esto es accionar el tiempo de estar dormido de quedarnos quietos yo creo que se acabó y es importante que todos nos involucremos cualquier institución que considere que pueda ser capaz de formar parte y de accionar yo creo que es importante y bienvenido y yo creo que el acuerdo o la vinculación de la finjus acá no sería crear una institución más sino de sumar y yo creo que al fin y al cabo pues el gobierno y todas las entidades pertinentes pues tendrán que entender de que hay una sociedad que se está despertando que no está adormecida y que cada vez habemos más personas que estamos pensando en el provenir de la provincia y en el desarrollo de la misma yo creo que es un factor muy importante y es la educación aquí mientras sigamos teniendo índices muy bajos en la educación pues yo creo que vamos a tener sociedades menos pensantes sociedades que quizás pues para poder votar por un candidato tengamos que pedirle algo a cambio de ese voto sin pensar en una visión clara de lo que queremos realmente y yo creo que mientras hayamos personas que pensemos más personas más educadas mejorando la educación pues obviamente tendremos mejores ciudadanos mejores votantes que les exijamos o que les vayamos a exigir más a los políticos que sepamos elegir principalmente a los políticos correctos y que también pues les sepamos exigir de manera correcta a esos políticos porque mientras estamos en una sociedad en la que principalmente hacemos el voto a cambio de algo de una prebenda o algo pues obviamente pues no estamos en la manera correcta Sandra mira las sociedades son básicamente una especie de rueda porque hay una sustitución de una generación de una generación ahora que si los protagonistas cambian exacto entonces yo siento que y te hago la pregunta porque tú eres un muchacho muy joven que está metido en esto de la lucha social y este tipo de cosas y yo me pregunto esa juventud que me imagino tú contactas con la que tú te relacionas esa juventud piensa de la misma manera que tú lo haces esa juventud está interesada realmente en estos temas en los cuales tú estás interesado y por los cuales tú luchas porque yo siento como que la juventud está pensando más en lírico está pensando más en Bulli 47 en Bulli 47 en Balboa en en como se llama el que te gusta a ti en Tocaderón no porque tengo otra cosa en Omega en Omega entonces que se yo yo pienso si eso es así como yo lo veo como yo lo veo quizás estoy equivocado y ojalá yo estuviera entonces yo pienso que nosotros no tenemos mucho futuro precisamente por eso hago el hincapié de que debemos de mejorar la educación yo creo que cuando educamos a un niño a un joven a un joven adulto cuando sacamos un profesional pensante pues obviamente vamos a tener mejores ciudadanos y yo creo que el hecho de que tengamos tenemos una una juventud que quizás no piensa tanto en el porvenir de una nación o en la misma sociedad en sí en la reestructuración es el calificativo de una educación que lamentablemente va mal entonces yo considero que debemos de mejorar la educación tenemos que cambiar el paradigma de la juventud y para poder lograr mejores objetivos porque lamentablemente si seguimos así pues no tenemos un futuro bien claro bueno esos son asuntos que nos hacen dar vergüenza a nivel del mundo tanta inversión casi 900 mil millones de pesos invertido en educación para estar peor que como estamos en relación a los índices que hay ahí establecidos en esos estudios esta franco como corizanos unidos por el desarrollo que tú bien explicaste que están compuestos por comerciantes y empresarios ustedes que están sufriendo la parte del peso fiscal que están sufriendo el asunto de los impuestos han pensado que lo poco que se han ganado en todos estos años es posible que en un solo año se lo puedan quitar por el caso del endeudamiento y la explosión que aquí pueda ocurrir que desvirtúe totalmente la balanza de pago la estabilidad de la moneda que ya está en un 53 ustedes como entidad ¿piensan quedarse tranquilos con relación a todos estos endeudamientos irresponsables o piensan accionar junto con lo que es el desarrollo de San Francisco de Macorís? Nosotros estamos pues en la misma posición que ha estado la Federación Dominicana de Comerciantes y el Consejo Nacional de Comercio y Provisiones de la República Dominicana ellos han entendido de que el rumbo en que va el endeudamiento del país es insostenible y eso no lo dicen ellos lo decimos todos y cuando usted decía que una persona pues o sea que prácticamente el presupuesto del próximo año sería el equivalente a 92 mil pesos por persona 99 mil yo creo que de esos 99 mil creo que un poco más de la mitad se pagaría de deuda entonces estamos viendo como estamos mal por ese sentido y lo que sí el comercio siempre ha exigido es una mejor una mejor práctica en esta parte de la política del endeudamiento porque cada vez que nos endeudamos más pues obviamente se pagará mucho más en intereses mucho más habrá menos recursos para poder accionar en cuanto a paquetes fiscales que nos van a dañar a todos entonces exactamente hay un amigo televidente finalmente que nos envía un mensaje de Sócrates estoy de acuerdo contigo los comerciantes solo piensan en sus intereses cuando hay algún paro de un día ellos son los primeros que salen a criticar a los convocantes pregúntele que han hecho ellos para mejorar la situación de la provincia pregunta Marcos de San Francisco de Macorri bueno el hecho de que estamos aquí invitados por ustedes precisamente para hablar sobre Franco Macorri en los Unidos que es una institución que ha salido pues de la idea del comercio de San Francisco de Macorri para unir a todas las instituciones para lograr lo que es el desarrollo de la provincia a través de la construcción de obras de desarrollo sin tener que llegar a medidas extremas cuando decimos no estamos opuestos a que se hagan paralizaciones o que se le exija al gobierno de que realicen las obras que necesita la provincia ¿Ustedes tienen ya identificadas esas obras? Tenemos identificadas varias y tenemos también estamos en el trabajo de identificar otras más porque no estamos solo no circunscribimos a las obras macro de la provincia sino también a las obras pequeñas de cada barrio y yo creo que no estamos trabajando por el interés del sector comercio en sí estamos hablando en favor de lo que es la ciudadanía cuando estamos hablando en contra de que no estamos de acuerdo con las protestas que no son pacíficas es porque estamos en contra del crimen estamos en contra de que cuando hayan paralizaciones una persona pues pueda salir a la calle y sea muerta en ese enfrentamiento estamos en favor de la vida y en contra de la muerte estamos a favor de la productividad en contra del atraso si estamos a favor de que el gobierno y el central y el local pues obviamente cumplan con su responsabilidad y les exigimos a ellos de que cumplan con las promesas de las obras de construcción hemos tenido por ejemplo hemos tenido la visita del director de la OISOE quien nos visitó y estuvimos presentes con él en el avance de la obra del hospital ese hospital no es para el comercio ese hospital es para toda la ciudadanía y toda la provincia pero también hemos estado involucrados con lo que es la construcción que se haga finalmente de las fuentes de Ugamba y Vijao lamentablemente el director de la OISOE nos visitó y prometió algo que todavía no ha cumplido entonces eso fue una de las principales exigencias de la huelga pasada entonces hemos tenido muchas obras que están paralizadas y el comercio seguirá no tan solo buscando el interés del comercio sino en sentido general de toda la ciudadanía bueno mis amigos han escuchado ustedes las palabras las respuestas que ha dado Alexander Soriano es un amigo amigo y hijo de un gran amigo nuestro Rafael Soriano que es un muchacho joven dirigente comercial quien viene en calidad de presidente de Franco Macorizanos Unidos por el Desarrollo una nueva entidad que pretende luchar por las preivindicaciones sociales de San Francisco de Macorizano así es que gracias por estar con nosotros muchas gracias por la agradecemos mucho haberte sometido al cuestionario que hicimos en esta mañana muy agradecido bien gracias a ti Alexander bueno nosotros seguimos con más contenido pero mientras tanto vámonos a una pausa regresamos en breve no se vayan de mañana de mañana estamos de vuelta mis amigos esos tipos eran 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 poetas el Che Guevara era un poeta un poeta lo que yo lo odio era un poeta que hacía poesía con un poeta que no es lo mismo querido viejo si no miradla nueva vez siento bajo mis hijares el costillar de Rocinano vuelvo al camino con mi adarga al brazo hace un año le escribí una carta como esta en ella me quejaba de no ser mejor 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 político mejor soldado como si era que decía no mejor médico mejor soldado lo primero no me interesa lo segundo creo que no soy tan malo y si lo duda que era un poeta mira las huellas de los tiros y encontrará mi estrofa y le dicen otra en otra que no dejo a mis hijos ni mi mujer nada material y no me apena me alegra que así sea que no pido nada para ellos pues el estado les dará lo suficiente para vivir y educar confiado en el estado digo una vez más que libero a Cuba de toda responsabilidad salvo la que emane de su ejemplo que si me llega la hora definitiva bajo otro cielo mi último pensamiento será para este pueblo y especialmente para ti te doy las gracias por tus enseñanzas y tu ejemplo y que trataré de ser fiel hasta las últimas consecuencias de mis actos esa es la carta de Mel correcto cuando él se partió hacia Bolivia hacia Bolivia hacia Bolivia cuando lo mataron ahí en esa carta en la carta de su papá dice recuérdese por un momento de este pequeño con un botiente el tipo que lo mató como por gasa de los pueblos módicos cubanos le dieron la vida de los cielos oye que cosa de los cielos